Hola, mi nombre es Walter Luengas y soy el fantástico en la película Los Ajenos Fútbol Club. Mi nombre es Alberto Barrero y soy Arcadio en Los Ajenos Fútbol Club. Mi nombre es Luis Tamayo y soy Lucio El Quebrado en Los Ajenos Fútbol Club. Nos les vamos a medir, Alberto, en pulso. No, pues, con el Facundo. Bueno, si nos queda muy fácil, hagámoslo, que es muy difícil. Vamos a actuar que es difícil. Me salió una muchacha, me tocaba quitarme la ropa. Hágale, pero hágale, hágale. No, no doy, no doy. ¿Quién, quién? Valentina Liscano, el personaje de Cacao Mendoza se llama. No, porque en verdad es un Cacao Mendoza. Oiga, es que la conexión es la película tan maluco, se me va a llamar dos mamacitas. Porque la película todo el tiempo tenía sombrero, ¿no? No, muy difícil. Voy a hacer una pregunta ahí. ¿Ella es la dueña del astillero? No, no lo doy todavía, no doy, no doy. Don Giro. ¿Es la hija del muerto de la película? No, 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 no doy, no doy, no doy. Vamos a ver si podemos. ¿Qué podemos? Mujer. Es hermosa. No, no, no. Charik León. Charik León, sí, claro, yo sí, estaba difícil. Él mismo. Un simio, un simio. El planeta de los simios. No, para mí es el planeta de los simios, para mí. Eso ya quedó ahí. No, 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 no me doy yo. No me doy. ¡Arcadio! ¡Ay, Arcadio! ¡Arcadio! Los Ajenos Fútbol Club. No se la pierdan, es una película familiar. Se van a divertir, van a llorar un poquito. Nos esperamos en el cine. No se la pierdan. Los Ajenos Fútbol Club. ¡Vaya!